Acá estamos amigos, gracias por seguir con nosotros, denle me gusta al programa. Recuerde que con sus me gustas ustedes nos ubican dentro de los programas vistos y más gustados en plataformas digitales y en redes sociales. Gracias por darle me gusta porque hacemos un esfuerzo extraordinario nosotros para que usted tenga un programa de calidad todos los días y el que se sienta satisfecho cada vez que empieza, lo ve y cuando termina dice que buen programa el que miramos de Café con Botele me gusta entonces al programa y nosotros se lo vamos a agradecer. Bueno, recuerde allá en California que FQ in Contacts Service está esperándole para que usted haga sus taxes en todo el estado de California gracias al certificado ECITEC. FQ tiene la posibilidad de que usted se acerque a ellos y que con sus taxes personales o de empresa usted los presente correcta y rápidamente. Además le ayuda la gente de FQ in Contacts Service con su número de ITIN o puede renovar su número de ITIN a través de sus gestiones. 510-681-9062 es el teléfono que debe marcar para que FQ in Contacts Service le ayude con su gestión de presentación de impuestos. Faro Desinfecting Service está en Houston esperando que usted marque este teléfono. 832-277-3276 o puede entrar a la página web www.farodesinfecting.com. Quiere estar limpio en su escuela, en su trabajo o en su casa, entonces Faro es la mejor opción. Márquele o entre a la página web y le estarán brindando el mejor de los servicios. Enrique Sáenz está con nosotros. Le agradecemos que nos haya dado un tiempito más y que nos haya también abierto su agenda para platicar este lunes sobre esto que es un dolor de cabeza. Porque en Nicaragua se presenta un paraíso económico que comienza a levantarse, a erigirse sin ninguna duda. Eso versus la economía de bolsillo que semana a semana es golpeada salvajemente por las alzas del combustible que por 18 semanas consecutivas ha tenido un incremento. Enrique, bienvenido. Un abrazo. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes a la audiencia de Café con Voz. Es un gusto estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, qué bueno que podemos conversar este lunes. Enrique, hoy me escribía muy temprano mi primo que es taxista y me decía, hombre, esto ya no se puede, hermano. Aquí le suben al combustible, le suben al combustible, le suben a los lubricantes y aquí no pasa nada. Aquí nadie alza la voz por nosotros. Antes por lo menos se hacía algún amago. ¿Verdad? Estamos hablando, me dice, de que yo le tengo que echar al mes ahora o tengo que desembolsar al mes ahora por lo menos 4.500, 4.600 Córdobas más al mes de lo que hacía en octubre o en septiembre del año pasado. ¿Qué ocurre, Enrique? ¿Qué es lo que hay realmente detrás de este fenómeno inflacionario? Porque yo escucho a la gente que representa al régimen que dice, nada tenemos que ver nosotros. Esto es, se compran precios internacionales y el comandante nada puede hacer con esto porque realmente esto es lo que se impone desde afuera. Sí, mira Luis, yo primero que no soy un improvisado en este tema, lo vengo siguiendo sistemáticamente desde hace años, ¿verdad? Y lo primero que tendría que decir con relación a lo que vos mencionabas es que ciertamente el precio del combustible, el alto precio del combustible impacta directamente en el que le echa gasolina regular o diésel o súper en la bomba. sea el taxista, sea el dueño del transporte, la camioneta que transporta carga, sea el motociclista que se gana la vida con su motocicleta, o sea el que tiene su carrito, ¿verdad? Y que lo ocupa para ir a dejar a su hijo a la escuela y después se traslada al trabajo. Pero esa es una visión incompleta del problema porque esos son afectados inmediatamente y son los que uno puede ver. Pero, por ejemplo, Nicaragua ahora se convirtió en exportador de queso. Se exporta a Estados Unidos, a El Salvador, a Costa Rica, etc. Buena parte de esos son pequeños y medianos productores que están en Chontales, al norte de Matagalpa, etc. Entonces, esos productores de queso envían su queso a Managua y de aquí se manda para Costa Rica o para El Salvador, etc. Entonces, esos productores de queso, ¿verdad? Probablemente no lo vean, pero ellos son directamente afectados por el aumento de los precios del combustible. ¿Por qué? Porque el que le compra o el intermediario o el exportador le carga al precio que le paga a este productor de queso es el precio del transporte que está determinado por el combustible. O sea, un pequeño productor o mediano productor de queso que no se mueve de su finca o de su quesería, ¿verdad? O sea, podría pensar, no estoy afectado por los precios del combustible, pero sí está afectado por los precios del combustible. Pero si vos vas a la pulpería de la esquina a comprar o al súper, ¿verdad? Tus cinco libras de azúcar, tus tres libras de frijoles, ese frijol no llegó volando a la pulpería. Se trasladó a los mercados, de los mercados a la pulpería, etcétera, y allí va metido en lo que uno paga por los frijoles o por el azúcar o por la cebolla, allí va el precio del combustible. Es decir, afecta a Raimundo y todo el mundo, pero todavía más. Si un empresario tiene que pagar los precios más altos del combustible de Centroamérica frente a sus competidores centroamericanos, está en desventaja, ¿verdad? Porque tiene que bajar los precios para poder competir con los exportadores o con los empresarios centroamericanos que están aquí. Entonces, la primera cuestión es que no solo son los que le echan el combustible en la bomba, sino que toda la economía es afectada por estos precios. Y lo podemos ver en la canasta básica. Y bueno, no me baso yo para decir son mis cálculos, es lo que yo estimo. No. Cualquiera puede ir al sitio del INIDE, que es el sitio oficial del gobierno, y ver cuáles son los precios de la canasta básica. Y constatar que esta embestida de precios, pues entre el valor de la canasta básica en diciembre y el valor de la canasta básica en enero subió 425 Córdobas en un mes. Y solo para que tengamos una idea, se hizo una aljaraca con el ajuste del 3% al salario mínimo. Tomemos uno de los salarios mínimos, porque aquí hay varios, de los trabajadores y trabajadoras que están en la industria, en la manufactura, que le dicen. El aumento a ese salario mínimo, o el ajuste más propiamente dicho, significó 173 Córdobas para todo el año, ¿verdad? Entonces, con solo el aumento de la canasta básica en un mes, se convió ya en un mes dos veces, y más el ajuste que recibió esta persona que tiene la suerte de tener un ingreso, ¿verdad? Se le convió ya el ajuste en un mes. Y esto está relacionado no solo con eso, pero entre otras cosas con los precios del combustible. Ahora, ¿dónde está? Yo antes decía, esto es un robo. En realidad, esto es un asalto. La diferencia entre el robo y el asalto, es que el asalto es con violencia, ¿verdad? Con violencia en las personas. Y esto es un asalto, porque es perpetrado el delito por la mafia en el poder, ¿verdad? Tutelada por las fuerzas represivas de la dictadura, dispuesta a sofocar cualquier protesta alrededor de este asalto. ¿Cuánto tiempo van a poder? No sé, pero yo estoy claro que el pueblo nicaragüense no puede soportar indefinidamente. Enrique. Ahora, ¿cuáles son los argumentos, las patrañas que utilizan como argumento para justificar estos aumentos? Primera patraña. Esto responde al aumento de los precios internacionales del petróleo. Bueno, si esto es así, yo diría correcto, ¿verdad? Pero, ¿cómo compruebo eso? Bueno, ninguno de los países centroamericanos es productor de petróleo. En consecuencia, en todos los demás países centroamericanos que sufren el impacto del aumento de los precios del petróleo, debería haber igualmente precios más o menos parecidos de los combustibles. Este es un primer punto, ¿verdad? Entonces, si nosotros comprobamos que todos los países centroamericanos mueven sus precios de la misma manera, esto se quiere decir que tienen razón, ¿verdad? Pero si no los mueven de la misma manera, quiere decir que nos están engañando. Ese es el primer argumento, ¿verdad? El segundo argumento que utilizan, lo que ocurre, dicen, aunque no dan la cara, ¿verdad? Sino que mandan a sus paniaguados a que suelten estas explicaciones. Lo que ocurre es que Nicaragua compra los combustibles en el Golfo, ¿verdad? En el Golfo de México, el de Texas, etc. Y entonces, como Nicaragua solo tiene puertos en el Pacífico, ¿verdad? Que descarguen combustible, tienen que ir, bajar hasta el Canal de Panamá, pasar por el Canal de Panamá y después volver a subir a los puertos del Pacífico. Y eso encarece el precio del petróleo, del combustible, por el precio del transporte. Entonces, si yo fuera miope o ciego, diría, ah, sí, tienen razón, tienen que ir hasta allá y eso encarece el costo del combustible. Pero si yo abro un poquito los ojos, me preguntaría, ajá, ¿y qué pasará en El Salvador? Salvador, El Salvador no tiene precio, quiero decir, puerto en el Caribe y en consecuencia paga el mismo transporte. Entonces, debería ser igual. Y entonces, y si tengo un poquito más de curiosidad, diría, ¿y Guatemala cómo es? Y me voy e investigo en Guatemala y la mayor proporción del combustible de Guatemala entra también en el Pacífico. Y entonces tiene que recorrer una distancia mayor. Ah, bueno, si allí en Guatemala los precios son más baratos, aquí me están metiendo gato por liebre y me están engañando. Entonces, vamos a, con la primera gráfica, porque la otra cuestión es que esto no empezó ahorita. Pasemos la primera gráfica, esta es la última, Luis. La primera, la anterior, la anterior a esta. Entonces, vamos a ver cómo estas rayitas pegan grito y nos dicen, asalto, asalto. Cada una de esas rayitas representa los márgenes de utilidad en los países centroamericanos. Si ustedes ven abajo, abajo, dice 1999, 2000, 2001, hasta llegar al 2011. Es decir, eso es cómo se han comportado los márgenes de ganancia en los países centroamericanos en ese periodo, entre 1999 y el 2011. No puedo presumir que yo hice esta gráfica, cualquiera lo puede encontrar. Hasta el 2012 está, Enrique, hasta el 2012. La Comisión Económica para América Latina. Hasta el 2012, Enrique. Entonces, cuál es la rayita que marca el comportamiento de los márgenes de ganancia combinados de gasolina y diésel, la que tiene las bolitas rojas, ¿verdad? Si ustedes ven, hasta el 2001, 2001, más o menos todos los márgenes de ganancia en Centroamérica eran parecidos. Miren lo que ocurre a partir del 2006. Es decir, cuando Ortega entra al poder, los márgenes de ganancia a partir del 2006 empiezan a dispararse y a separarse de los márgenes de ganancia de los otros países centroamericanos. Hasta llegar aquí, en el 2012, donde vean, la última bolita de arriba, allá a la derecha, roja, representa que hasta allí han llegado los márgenes de ganancia de Nicaragua. Y miren cómo los márgenes de ganancia en otros países centroamericanos, la bolita celeste, la bolita maría, la bolita morada, que aparecen allí, alineadas, pues todas, más o menos, tienen un márgen de ganancia dentro de determinados rangos, pero el de Nicaragua se disparó. Imagínense, y qué casualidad, ¿verdad? Se disparó a partir que Ortega entra al poder y se disparó a partir del momento en que la mafia en el poder establece un monopolio con las importaciones de hidrocarburos. Esto solamente para decir que esto no comenzó ahorita, que este atraco comenzó desde que Ortega llegó al poder. ¿Quiere decir, Enrique, que cuando argumentan de que no se trata de algo que pueda controlar la dictadura porque es un precio impuesto desde fuera lo que se compra y, por tanto, no hay nada que ver y nada que hacer desde adentro? Es una enorme patraña. Realmente es un embuste monumental, entonces. Eso es lo que intentamos demostrar y les repito, esa gráfica no la hice yo. Cualquiera puede buscar el sitio de Cepal sobre un estudio, sobre los márgenes comparados de ganancia. En Centroamérica se van a encontrar esa gráfica. Pasemos a la segunda. Vamos a la siguiente gráfica. Quería demostrar esto a lo largo de estos 14 años, pero nos vamos a limitar al año pasado. ¿Qué pasó el año pasado? Para no aturdir, simplemente para demostrar. Vamos a presentar la siguiente gráfica. Entonces, esta gráfica, para no aturdir, ¿verdad? Estos son los precios de la gasolina super a lo largo del 2020. ¿Cuál corresponde a Nicaragua? La raya roja. Entonces, si pueden ver, la raya roja, salvo en abril, cuando se produjo el impacto de la pandemia, siempre se mantuvo por encima de los precios promedios de los países centroamericanos. Y vean cómo los otros países centroamericanos tienen unos precios bien parecidos, ¿verdad? De hecho, en diciembre todos están pegados. Vean cómo se van desplazando esas rayitas hasta el final del lado derecho y ven que la rayita celeste, la azul, la amarilla, la salmón, todas están pegaditas. Eso quiere decir que sus precios son muy parecidos en diciembre del 2020. ¿Y qué vemos con la rayita roja? Y aquí está marcada la diferencia, este aumento en los precios del combustible que fue más o menos octubre-noviembre. Pueden ver en la rayita roja cómo a partir de noviembre empieza a dispararse los precios en Nicaragua, en esa rayita roja, y a separarse cada vez más, es decir, a encarecerse en relación a los precios de los otros países centroamericanos. Y alguien me podría decir, bueno, usted dice que el anterior lo sacó de la CEPAL y este, ¿de dónde lo sacó? Pues yo le invitaría a un organismo gubernamental, intergubernamental centroamericano que se llama Comité de Cooperación en Hidrocarburos de América Central, en el que los representantes de los gobiernos son las instituciones nacionales de cada país centroamericano competente en materia de hidrocarburos, aunque tienen otro nombre, digamos, el INE del Salvador, el INE de Guatemala, el INE de Honduras, etc. Entonces esta organización monitorea los precios y los publica periódicamente, los precios comparados. Entonces cualquiera puede ir a comparar estos precios que están allí para comprobar que efectivamente estamos basándonos en datos oficiales. Pero alguien podría decir, bueno, estamos claros, ese es el 2020, ¿verdad? Ajá, pero ¿qué pasó después? Entonces pasemos la otra gráfica. Vamos a la siguiente gráfica para hablar de lo que ha ocurrido de enero para acá. De diciembre para acá. De diciembre para acá. Entonces aquí tenemos los precios en diciembre, ¿verdad? Y aquí tenemos la ventaja cada una de esas tres rayitas horizontales son cada un país, ¿verdad? Entonces cada uno de los países y están los precios de los tres tipos de combustible que más se consumen, ¿verdad? El diésel, la gasolina regular y la gasolina super que es la azul. La segunda, la segunda banda es la de Nicaragua. Entonces, ¿ustedes qué es lo que pueden ver visualmente sin ponerle número? que todos los otros precios de los tres tipos de combustible en Centroamérica pues tienen unas pequeñas diferencias, pero se encuentran dentro de determinados márgenes. el único que se sale en los tres tipos de combustible es en Nicaragua. Entonces, no solo vimos 2007 hacia el 2012, no solo vimos el 2020, sino que estamos viendo diciembre y ahora pasemos a la siguiente que está aquí mismo abajito para ver qué pasó en enero, ¿verdad? No sé si pueden moverlo. No te escucho, no te escucho, Luis. Sí, aquí tenemos la gráfica, vamos a ubicarla para que nos explique nuestro invitado Enrique Sáenz lo que significa porque esto, lo interesante de esto es que no es un comportamiento de ahora, ¿verdad? Y estamos viendo cómo paulatinamente desde que Ortega volvió al poder, se convirtió en un negocio muy, pero muy fructífero para ellos y es una de las cosas que más resienten casualmente por las sanciones a Petronik, pero bueno, vamos a hablar de esto más adelante. Aquí está, estamos ubicando la gráfica. Enrique, solamente para puntualizar algo antes de aparecer con la gráfica. Esto de lo que estamos conversando tiene que ver con una posición gubernamental pero también con una posición empresarial o no. Hay una especie de acuerdo o no entre un cartel para llamarlo de alguna manera que lo controlan desde el régimen y también sus contrapartes o no. Bueno, exactamente, ese es el fondo del asunto. De todas maneras, para lo que dice la otra gráfica es casi una repetición de los precios en enero. Ahí está. nada más que aquí están paraditas las la barrita, ¿verdad? Mostrando los distintos precios y los distintos países. Vean cómo los otros países centroamericanos que son los que están ahí separados, la rayita, la barrita azul, la salmón y la celestita son los tres tipos de combustible. El primero es Guatemala, después Honduras, después El Salvador, después Nicaragua y después Costa Rica. Es decir, todos se mantienen dentro de determinados márgenes solo en el caso de Nicaragua que el penúltimo están por arriba. Esto es a mediados de enero de este año. Entonces, dicho lo anterior, ajá, entonces, la pregunta es ¿qué es lo que explica esto? ¿verdad? Y como no está ocurriendo a partir de ahorita, ¿verdad? ¿Qué es lo que explica esto? En un primer momento lo explicó el monopolio de las importaciones que ejercía la mafia en el poder. Entonces, al amparo del poder político expresado en el INE, ¿verdad? Podían imponer los precios que consideraran porque tenían el monopolio de la importación una gran parte del almacenamiento y una parte de la distribución. Entonces, un tremendo negocio porque imaginémonos, imaginémonos que estas diferencias que aparecen ahí en las barritas oscilan entre 40 centavos, 30 centavos, 50 centavos de dólar por galón. Pongámosle la mediana, 40 centavos de dólar por galón. Multipliquen 40 centavos de dólar por galón por el consumo por año, por año, ¿verdad? De los combustibles en Nicaragua, a ver cuánto le da, pero eso no lo podemos llamar precios. Esos son los sobreprecios y por qué no le podemos llamar que son propiamente precios. Tal vez podríamos decirlo porque se paga. Ese es el costo, ¿verdad? Pero en los otros países centroamericanos este es negocio. El combustible es negocio, ¿verdad? Y entonces hay empresas allí que participan en el negocio y están allí porque obtienen utilidades. No es que son generosos y conceden precios concesionales, no. Los Puma, los Uno, ¿verdad? Que están en todo Centroamérica distribuyen, venden combustible porque obtienen ganancias, ¿verdad? Y la pregunta es, entonces, en el caso de Nicaragua, ¿por qué no se sujetan a los mismos márgenes de ganancia que tienen los que están en el negocio en los otros países centroamericanos? Ah, bueno, porque estos encontraron una beta en la conjunción del poder económico con el poder político para exprimir los bolsillos de los nicaragüenses de todo tamaño. Y aquí hay dos cosas más que puntualizar, si me permitís, Luis. Una, ¿cómo es eso, verdad? si estas son las diferencias de precios y cualquiera puede ir a verlo, ¿verdad? Entra al sitio del Banco Central, busca allí exportaciones del 2020, busca allí exportaciones por principales socios comerciales o por principales productos y que se va a encontrar y dice, ay, que Nicaragua es exportador de combustible al resto de Centroamérica, echame ese trompo en la uña, ¿cómo puede ser que tengamos estos precios en el resto de países centroamericanos y desde aquí se exporte a los otros países centroamericanos? ¿Quién puede echarme ese trompo en la uña? Y el segundo, el segundo, vos estás señalando a uno y Puma, el que, bueno, antes de la pandemia tuvo oportunidad y va a haber oportunidad de viajar por los países centroamericanos, van a darse cuenta que ese tigrito saltando lo ven en los otros países centroamericanos y que la marca uno la ven en los otros países centroamericanos. Entonces, ¿por qué estas empresas que son de carácter regional le cobran un precio por el mismo combustible a los salvadoreños y a los nicaragüenses le pegan el machetazo todos los días, todo el año con estos sobreprecios? Bueno, la única explicación es por el contubernio con los mafiosos que están en el poder político. Porque lo que podrían decir estimado Enrique es y ahí aquí dicen que lo vendamos a este precio, ¿qué vamos a hacer nosotros? Además, que no les molesta nada porque significa igual ingresos, sobreprecios, si fuera algo que les afecta pegarían el brinco al cielo, el grito al cielo y pegarían brinco. Pero como no es eso, sino que es un sobreprecio que más bien le conviene, entonces, chitón, pitillo, aquí no decimos nada y nos hacemos los tontos y que le echen la culpa a este también nada más, porque como la gente aquí vive notada con el régimen, que sea el régimen nada más el culpable y no es cierto eso. Bueno, pero aquí yo creo que hay que emplazar a estas empresas aquí en Nicaragua o a sus matrices, ¿verdad? Porque estas son empresas regionales que expliquen, que den explicación, ¿verdad? Si salen con la patraña del canal de Panamá, ajá, y entonces, ¿y cómo haces con El Salvador y con Guatemala? Si salen con la patraña de los precios internacionales del petróleo, ajá, ¿y cómo haces con El Salvador y Guatemala? Y da otros precios. También hay otro argumento que han utilizado, lo que pasa es que la capacidad de almacenamiento de Nicaragua es más limitada. Bueno, cualquiera puede ir a ver los estudios de Cepal y la capacidad de almacenamiento de Nicaragua, sobre todo con el frustrado sueño de Bolívar, estas instalaciones de almacenamiento, la capacidad de almacenamiento se mide no por el volumen que puedes almacenar, sino que por la cantidad de meses de consumo que puedes almacenar y en el caso de Nicaragua está su capacidad de almacenamiento por esas inversiones que podríamos hablar también por encima del promedio centroamericano. Entonces, cualquier cosa que digan los paniaguados por arriba de la mesa o por debajo pues son patrañas que pueden rápidamente desnudarse. Pero, en conclusión, además de emplazar a la mafia que saca desde hace años, esos son, perdonadme Luis, centenares de millones de dólares a lo largo de estos 14 años. por cada año son 100 millones de dólares mínimos en sobreganancias que los sustraen de la economía de empresas, de la economía de consumidores, de la economía de las familias. Y eso, Enrique, sale de los bolsillos de los golpistas azules y blancos y sale de los bolsillos de los paniaguados, de los lambiscones y de los mequentrefes que defienden al régimen. Es una cosa absurda porque nosotros aquí alzamos la voz las veces que podemos contra estos atropellos. Los otros, los lambiscones, los cenutrios increíblemente defienden el robo. Es una cosa realmente absurda porque el robo es para todos. O sea, el cobro es para todos. Lo pagamos todos. Y digo lo pagamos todos porque yo mando dinero desde aquí a Nicaragua que también se utiliza para comprar combustible. Entonces, lo pagamos todos y dicen que el comandante se queda, que el comandante es lo mejor y que el comandante no tiene ninguna comparación con ningún otro de los gobiernos que ha habido en Nicaragua. Voy a hacer una pausa comercial, Enrique. Cuando volvamos, cómo esto impacta en el bolsillo de los nicaragüenses tomando en cuenta las proyecciones que hacen. Bueno, pues la economía se va componiendo, ya no se va a decrecer en el siguiente año, los bancos tienen más plata, ¿verdad? Los titulares de los periódicos, yo me acuerdo asustado con el diario de la prensa, de pronto me parece que estoy leyendo el 19 digital con unos titulares todos extraños. Aparecen de propaganda más bien de que la economía va caminando correctamente, pero bueno, algún aterrizaje suave habrá por ese lado, no lo sé, pero el punto es que me llama la atención que los titulares son desde el punto de vista económico de empuje y de incentivo. Bueno, vamos a hablar de esto y más, Enrique, pero luego de la pausa comercial, gracias a ustedes por estar con nosotros en el programa y darle me gusta que nos ayudan a ser de las plataformas más vistas y más gustadas en redes sociales y medios digitales. Gracias por sus me gustas. ¿Cuánto me gusta más, Doña Díaz? Para ver, usted que es la auditora de todo esto, a ver, ya vamos a decirle, 585, son semejantes programas que les estamos dando, 585. Vamos a darle un poquito más, vamos a darle un poquito más para que nos ubiquen ustedes en este programa que está realmente muy, muy interesante entre los programas más vistos y más gustados. Recuerde que usted puede ser Patreons, www.patreons.com pleca café con vos, súmese a la familia de los Patreons y sea entonces de los que forma parte también de la comunidad. Usted entra a la familia Patreons y forma parte de la comunidad, así que entre al sitio web www.patreons.com pleca café con vos y súmese a la familia de cafeteros y cafeteras. ¿Va a viajar desde Europa a Nicaragua? Sí, quiere hacerlo así, ¿no? Tiene que hacerlo próximamente, entonces el 27 de marzo Agencia del Viajero le recuerda que puede viajar y reunirse con su familia en Nicaragua viajando desde Estocolmo, desde Madrid, desde Barcelona, desde París, Londres, Bilbao, Valencia, Roma, Málaga y otras ciudades. No aplica para turismo a Europa esta promoción, pero marque el teléfono que le vamos a poner en pantalla en los siguientes segundos y haga su reservación para que Agencia del Viajero le garantice su boleto de regreso de Europa hacia Nicaragua. Recuerde que le brindan todos los servicios de asesoría en relación al tema del COVID-19, el tema de la vacuna, el tema de cada una de las gestiones que tiene que hacer a propósito de las exigencias que hay de parte de la dictadura en Nicaragua en relación a cómo puede viajar usted al país, cómo puede entrar y cómo puede salir. después de la pausa comercial y vuelvo con Enrique Sáenz, economista y exdiputado de la Asamblea Nacional. Más que interesante cómo le roban el dinero a todo el mundo, no es un asunto que le roban a una parte, a todo el mundo, una mafia bien organizada en Nicaragua. Mi nombre es Octavio Guerrero, estoy corriendo para comisionado por la ciudad de Subor, por el Grupo 7, pido a la comunidad residente de Subor que me apoyen con su voto. También quiero hacer un llamado porque estamos celebrando estos meses de los natalicios Rubén Darío y nuestro gran libertador cubano José Martí, pues creo que todas las nacionalidades unidas, tanto Nicaragua, Cuba y Venezuela, logramos por restaurar la democracia. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos, cada día es diferente si puedo escuchar tu voz, pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos, un buen café es café con vos. es café con vos. acá estamos amigos, gracias por seguir con nosotros, Just Roots Color Bar. Just Roots Color Bar está esperando a la gente allá en la ciudad de Bel Air en Texas para que le dé su retoque o refrescamiento al color de su cabello. 6809 Chimer Rock es la dirección, recuerde que deben marcar antes el 281-888-5184 para hacer su sitio y cuando llegue al salón Just Roots Color Bar lo estén esperando y que le brinden el mejor servicio. Joyería Larcón está acá en la Florida en la 104-04 West Flagler 305-228-8899 es el teléfono que usted debe marcar para que ahí lo estén esperando y que le brinden el servicio de joyería de mayor calidad y más satisfactorio de toda la Florida. Recuerde que está en el Centro Comercial Managua en el módulo número 11 ahí está Joyería Larcón si usted quiere vender oro ahí también lo están esperando para darle un buen precio y que usted haga un buen negocio. Conversando en esta edición con Enrique Sáenz economista y exdiputado de la Asamblea Nacional en Nicaragua Enrique los titulares no solamente de la dictadura hablaba de los titulares también del diario de la prensa dicen que la cosa va caminando hacia el enderezamiento el barco se va inclinando hacia estabilizarse y bueno pues entonces hay más depósitos en los bancos hay más fondos para inversión hay el turismo está mal pero puede componerse y ya no vamos a decrecer en el 2021 vamos a crecer supuestamente esto del combustible versus esos espejismos ¿cómo están? Sí mira yo a veces me siento bien extrañado ¿verdad? por la reacción o la inacción más bien y la superficialidad con la que se tratan los temas económicos pero no de ahorita ¿verdad? Ortega metió un gol como lo que está metiendo Messi últimamente ¿verdad? desde fuera del área al ángulo y con que antes del 2018 la economía era bollante ¿verdad? y que íbamos rumbo al paraíso y de eso se hicieron eco organizaciones internacionales medios de comunicación aquí pero también los que rentaban del modelo económico que había impuesto Ortega un modelo económico subsidiado una burbuja que inflaron con cifras estadísticas a partir de la cooperación petrolera venezolana que era un subsidio esteroide ¿verdad? para parecer con músculo cuando se desplomó la cooperación petrolera venezolana pues el modelo la burbuja empezó a desinflarse para el 2017 lástima ¿verdad? que no sabía que podíamos tocar este punto tal vez en otra oportunidad para mostrar igualmente cifras oficiales ahora van a tener que confiar en lo que yo digo para el 2017 ya este modelo estaba agotado y solo voy a dar algunos datos ¿verdad? se supone que si vos tenés un crecimiento económico bollante pues impulsivo entonces está generando empleo y está generando empleo de calidad y empleo formal cualquiera puede ir a ver los datos del 2017 y se va a encontrar uno que el 60% 6 de cada 10 se encontraban en condición de desempleo o de subempleo subempleo es el que trabaja un día y otro no porque no encuentra un trabajo estable o gana menos del salario mínimo ¿cómo se explica que una economía hubiera crecido bueno del 2007 al 2017 10 años consecutivos de manera como dicen ellos robusta ¿verdad? y no hubiera podido reducir el desempleo y el subempleo y que se mantuviera en 60% un caso emblemático es el del INSS cualquiera puede ir a ver el anuario estadístico del INSS del 2017 y se va a encontrar que la crisis del INSS había empezado desde antes ¿por qué? porque no se estaba generando empleo de calidad y los afiliados del INSS empezaron a disminuir desde septiembre del 2017 es decir antes de que se estallara la crisis y entonces ¿cómo me explicas vos Luis? sin ser economista pero si fueras economista de todas maneras te lo preguntaría ¿verdad? que una economía aboyante en el 2017 pues ya los afiliados al INSS no es que se quedaban estancados sino que empezaron a disminuir pero además agregaría otra a propósito pues del ambiente inversionista dos datos más uno que las inversiones privadas las inversiones privadas solo crecieron en un año en los últimos cinco años del régimen y entonces ¿cómo es eso? ¿cómo me explicas un modelo de crecimiento económico robusto que no se basa en inversión privada? y uno último que también puede puede dar algunas luces el COSEP el COSEP con la OIT una organización internacional realizó un estudio antes del 2018 insisto antes del 2018 sobre cuál era el estado del tejido empresarial en Nicaragua y que una de las respuestas que recuerdo era que el ahora era creo que era el 60 o un poco más por ciento de las empresas pequeñas y medianas que declaraban que a pesar del crecimiento económico sus ingresos se habían estancado o habían disminuido y el 70 por ciento ahora sí me acuerdo de las empresas grandes decían que sus ingresos habían aumentado ahí está el retrato de lo que ocurría antes del 2017 ni más empleo ni más empleo formal ni más ingresos ni imagínate si eso era para las pequeñas y medianas empresas como habrá sido para los trabajadores este subsidio se controlaba por esta vía energía eléctrica combustible tasas de interés de los bancos porque no hemos hablado de que también se pagan las tasas de interés más altas de centroamérica ese podrá ser otro también tenemos una grafiquita ahí que son bien ilustrativas entonces cuál es el problema nos metieron el gol y yo entiendo verdad que quienes recibieron beneficios y respaldaron ese modelo pues no lo cuestionen pero lo que yo no entiendo es cómo si el combustible afecta a todos si hablamos de oposición oposición es sólo una vocación electoral o electorera a como querramos llamarle o la oposición es enfrentar al régimen en sus demandes en todos verdad en todos y acompañar las demandas de la gente por lo menos con información con denuncias etcétera como es el tema del combustible desde mi punto de vista y yo creo que el de cualquier persona con sentido común esto del precio del combustible que afecta a empresarios bueno la cámara de comercio el COSEP la cámara de industria deberían tomar una posición alrededor de esto pero no sólo ellos verdad las organizaciones de transportistas entonces por qué dejar sólo a los taxistas si ellos no son sólo los afectados pero también las organizaciones políticas hacer oposición al régimen repito no es sólo hay que hacerlo exigiendo exigiendo condiciones electorales pero también este problema denunciarlo explicarlo porque eso contribuye a la sensibilización y a que la gente se organice y aumente su nivel de compromiso porque además de la denuncia pues cualquier organización debería decir bueno cuando nosotros seamos gobierno el problema de los precios del combustible que afecta a empresas a consumidores y a la competitividad de la economía nacional lo vamos a resolver de esta manera ¿verdad? hay solución sí hay varias soluciones y para que no digan que sólo me limito a la denuncia en varios países latinoamericanos con economía de mercado para mantener las ganancias de los operadores económicos ¿verdad? no es que se estatice la solución utilizan un mecanismo que se llama paridad precio de importación y en qué consiste eso en que desde que llega el barril de petróleo o de combustible hasta la bomba donde le echan al carrito sigue un camino y ese camino está dividido en tramos el precio internacional del petróleo o del hidrocarburo el desembarque después el transporte al almacenamiento eso tiene un costo del almacenamiento eso tiene otro costo del traslado a la refinería eso tiene otro costo la refinería tiene otro costo el traslado a la bomba y después el precio en la bomba entonces hay unos márgenes razonables que permiten ganancia a nivel internacional unos comparadores que te establecen un mínimo y un máximo y entonces a vos como almacenador te dicen está bien cobrar lo que vos querrás pero dentro de este margen que son los comparadores razonables a nivel internacional eso es lo que posibilita de que más o menos los precios y vemos aquí en Centroamérica se mantengan dentro de determinada banda ¿verdad? no hay no ve en todos esos datos que di unos va y ven unos por aquí unos por allá no todos van como la defensa en fútbol alineado ¿verdad? y el único que queda es la mafia y sus compinches en Nicaragua ahora aquí pregunta uno de los de los tantos chat sería una solución dice traer carros eléctricos o híbridos a Nicaragua yo no sé si en realidad lo dejarán o sea si será factible pero no sé ¿qué opinas vos? sí bueno eso sería un paliativo ponerle una curita porque ese no es el problema ¿verdad? el problema no es el consumo del combustible el problema es el control mafioso del negocio del combustible entonces traer carros híbridos sería ponerle este cepol ¿verdad? a una hemorragia ¿verdad? tal vez el ardorcito del cepol pues te puede provocar un poquito menos de dolor pero eso no 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 resuelve la la sangría porque el motivo es y la razón es ¿por qué es que nos imponen a nosotros unos precios más altos que en el resto de Centroamérica y la solución es porque hay un contubernio entre la mafia en el poder que ha estado en el negocio y vos lo mencionabas ¿por qué les duele tanto? y entonces dice el dictador están sancionando a Nicaragua ya eso iba porque le están dando un gancho al hígado ¿verdad? ya eso iba Enrique ya eso iba el tema de las sanciones en relación a Petronik a Zanzibar y a todo este negocio a este conglomerado de la distribución en las en las en las bombas en la gasolinera ¿cuánto ha afectado a la dictadura a esto? y si ha tenido que ver o incidir en estos incrementos ¿tiene algo que ver esto para recuperar un poco un poquito de plata que han dejado de percibir por el golpe que le han metido a ese negocio que es un negociazo el negociazo de Petronik que se lo quedaron a la bulla así se lo Yadir Aletz y Pai Ortega se quedaron con Petronik con DNP Petronik a la bulla así al descaro pero bueno con las sanciones se han tratado de recuperar con el tema de los precios hay gente que dice ¿se están desquitando con la gente por ese lado o es descabellado pensarlo? No yo creo que es lo más razonable pensar y hay que ponerle otra vez el mismo vinagre ¿verdad? DNP porque no todos saben ¿verdad? era la distribuidora nicaragüense de petróleo una empresa estatal adscrita a Petronik y era la dueña de todas esas gasolineras que nosotros mirábamos que decía Petronik ¿verdad? después apareció DNP una empresa estatal pero resulta de que si se trataba de una empresa estatal era un poco difícil aunque para estos que hacen lo que se les antoja ¿verdad? pero ocultar este negocio ¿por qué? porque imagínate vos que Petronik importaba 550 era socio de Albaniza y por la vía de Albaniza otorgaban el crédito a Caruna alrededor de 550 millones de dólares 550 millones de dólares por año pero el presupuesto de Petronik que le aprobaba a la asamblea era 50 millones de Córdobas 500 y pico millones de dólares administraba solo por la vía de Albaniza y el presupuesto que presentaba a la asamblea era 50 millones de Córdobas entonces otro tanto por DNP entonces ¿qué hicieron? lo más fácil si nosotros estamos apoderados de todos los instrumentos de poder político ¿qué nos va a decir la Contraloría? entonces sigue a la bulla ¿verdad? pero por debajo de la mesa porque en virtud de que hubo una licitación para que una empresa pública pasara a manos privadas hubo una ley en virtud de la cual pasara como propiedad pública a propiedad privada no se lo cargaron porque ellos sienten que el patrimonio público es parte del patrimonio privado y este era como lo podemos ver un tremendo negocio entonces agarraron la empresa pública y entonces ahora es una empresa ni siquiera una empresa privada una empresa de nosotros la familia y fue el abogado del estado y fue el abogado del estado Hernán Estrada en ese momento el que traspasó algo que era el estado que había recuperado el estado al denunciar de nulidad el contrato con Glencore que era la empresa que tenía el control de DNP Petronik el abogado del estado Hernán Estrada se la pasó a Payito se la pasó a la Yadirita y que alegre todo el mundo ¿verdad? o sea es que lo que pasa es que si no lo recordamos de esa manera la gente se le olvida es un negociazo al final que han estado haciendo pero de nuevo cabe pensar que estos ajustes y estas subidas son producto de también de cómo desquitarse con la gente el tema de las sanciones que si les han afectado directamente como negocio familiar si no es que cabe pensar Luis perdóname es lo único que cabe pensar ¿verdad? de que están resarciéndose están compensando pues las afectaciones que han tenido con Caruna ¿verdad? donde tenían parte de de la canasta de los huevos una parte con Bancorp recordemos que estos personajes crearon su propio banco ¿verdad? y que en ese banco tal vez en una próxima oportunidad voy a traer la auditoría de ese banco para que vean no el capital del banco sino que cuál era el capital de Ortega que estaba escondido en ese banco solo les doy el anticipo dos mil quinientos millones de dólares tenían conceptos de fideicomiso y entonces por eso no aparecían en los depósitos que y en consecuencia los informes de la superintendencia porque estaban en esta figura de fideicomisos y en el 2018 mientras todas las empresas estaban pasando el Niagar en Taburete el capital de Ortega solo la parte que se tutelaba como fideicomiso en el bancor creció en más de doscientos millones de dólares como me echas ese trompo en la uña y hasta puedo presentar las planas para que vean que no son tapas lo que estoy diciendo bien Enrique quedan varios temas para la próxima vez vos me decís por dónde querés pichar para yo estar listo porque si querés lo del bancor es más que es más que interesante el tema relacionado con las otras temáticas que quedaron pendientes por los créditos y demás por ejemplo el movimiento de la banca y esto también es interesante así que nos ponemos de acuerdo después del programa para ver cuándo le damos nuevamente siempre es un placer tenerte con nosotros escuchar tus escuchar tus posiciones y tus lecturas ¿cómo? que me quedé que rasca por hablar del chocolate también y del aterrizaje suave bueno pues te voy a dar esperate 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 entonces no te voy a dar con las ganas voy a hacer voy a hacer esta esta especial concesión para que te refieras a lo que ocurrió rápidamente ok yo hablaba con Tijerino sobre que no se puede separar al deportista de la persona Tijerino dice que él puede y yo lo felicito a Tijerino pero yo no puedo y la mayoría de los nicaragüenses tampoco pueden vos como lo ves si mira yo creo que si vos sos panadero y sos padre de familia verdad y en tu casa maltratar a tu esposa y maltratar a tus hijas verdad pero vende un buen pan yo no puedo decir que buen ciudadano este este panadero que buen pan hace cuando veo allí mismo en frente de mi casa que está maltratando a la mujer y a los hijos verdad eso es inseparable desde mi punto de vista después nosotros creo que estamos obligados a hacer pedagogía ciudadana más allá de lo que de lo que uno piense verdad porque esto es más amplio como es que se llama el el delantero uruguayo este que fue castigado por racismo Damiani Damiani bueno este delantero uruguayo que jugaba con el PSG pero después pasó al fútbol británico entonces un 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 simpatizante pues lo felicitó por un gol que había metido y él utilizando un lenguaje muy muy latinoamericano le dice gracias negrito y después en la en la siguiente frase negrito pero como con cariño verdad entonces lo castigaron por racismo porque porque pues porque había tratado de negrito a a uno de sus hinchas entonces lo que quiero decir es que nosotros queremos construir un país solamente para que la gente ubique al futbolista es Cavani 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 entonces lo que quiero decir con esto es que nosotros estamos obligados a hacer pedagogía si queremos construir un nuevo país tenemos que impulsar verdad comportamientos éticos comportamientos responsables y aquí el otro punto que yo creo que el mayor daño Ortega ha matado hablamos de los trescientos y pico de asesinados con ocasión de las protestas de abril pero si escarbamos un poquito más atrás tenemos cuál es la responsabilidad de Ortega en cincuenta mil muertes verdad que como que se le ha echado verdad una lápida verdad y él lo menciona y él lo menciona en sus palabrerillos a conveniencia y lo hace y le hace como una pincelada nada más como que fuera cualquier cosa pero en la próxima si no hay reacción va a volver otra vez a profundizar un poquito por eso nosotros no podemos dejar pasar una de Ortega verdad entonces pero el daño mayor que ha hecho Ortega es desguasar el sentido de nacionalidad este episodio lo que muestra el daño más funesto de Ortega verdad y que venga un personaje y diga frente a la bandera de Nicaragua que es la bandera golpista y entonces la bandera del frente sandinista la bandera roja y negra esa es la expresión de la nacionalidad y la otra es golpista eso no son nicaragüenses es porque estaba volteada es que pueden decir Enrique que estaba volteada a como esté verdad a como esté entonces pero además realmente uno ve en cualquier país va a jugar la selección de fútbol todo el mundo está detrás en que nosotros los nicaragüenses que vemos béisbol que vemos fútbol que vemos este que vemos boxeo hemos visto una sola vez que haya ido un boxeador con la bandera de un partido político o con la bandera del presidente o de un líder o de un dictador mucho menos verdad entonces creo que más allá más allá de que se ganó que si no ganó que si esto que si el otro aquí el hecho es como esta gente está desguasando desguasando el sentido de pertenencia de colectividad de que todos somos un país verdad y entonces se quiere apropiar de los poetas se quiere apropiar de los boxeadores se quiere apropiar de los cantos nacionales quiere confiscar a la purísima y eso parte el país no en dos mitades sino que en tres cuartos mínimos por un lado y un cuarto por el otro en esas condiciones con un dictador que no solo reprime mata y encarcela persigue etcétera pero también está socavando las bases de la nacionalidad nicaragüense y ese es el daño más nefasto y aquí tenemos un ejemplo flagrante patente y sangrante en este episodio que acaba de pasar gracias por el tiempo Luz gracias Enrique por habernos acompañado no quería dejarte con ese sorbo con ese sorbo pendiente porque si de verdad que es necesario no dejar pasar ni una sola como decimos ni una sola porque nos acostumbran o nos quieren acostumbrar a que eso es normal y que eso no podemos verlo como con un escándalo y que eso no que alguien le diga en Nicaragua a la bandera de Nicaragua a la bandera golpista solamente porque está al revés o solamente porque exige justicia o exige un cambio eso es ser un verdadero miserable realmente pues y tratar de venderle a esa poca base fanática un elemento nocivo verdaderamente nocivo en relación a lo que es el patriotismo y el símbolo nacional de la bandera pero bueno es parte de esas patrañas como le llamas vos del accionar de la dictadura Ajá Enrique No nada más que Ortega se llena la boca y vocifera verdad hablando de William Walker el William Walker del siglo XXI en Nicaragua se llama Daniel Ortega porque el que está partiendo la nacionalidad nicaragüense así que deberíamos empezar a decirle el William Walker del siglo XXI verdad porque no solo hipotecó Nicaragua y todavía estamos hipotecados con el cuento del canal verdad no solo ha matado sino que además ahora pues la bandera de Nicaragua es delito que se paga con la muerte verdad pena de muerte para el que para que el que porte la bandera y ya lo han ejecutado verdad entonces el William Walker del siglo XXI se llama Daniel Ortega lo único que no tiene ojos azules y tiene bigote gracias Enrique por habernos acompañado hasta la próxima que podamos disfrutar juntos de un delicioso café ahí está nos vemos Enrique Sainz economista exdiputado que buena reflexión ¿no? alrededor de esto porque ha sido tema de todo el fin de semana y va a dar para hoy y para mañana tal vez ya después la cosa va a volver a la normalidad en el sentido de lo que pasó con el chocolate que realmente fue penoso desde el punto de vista de los elementos que dan alrededor de él como boxeador de nuevo discutir la calidad de él en el ring es otra cosa pero no podemos olvidarnos de lo que está alrededor de él de lo que porta él con orgullo de lo que él representa con orgullo de lo que él saca pecho con orgullo no podemos de ninguna manera hacerlo a un lado si Edgar puede hacerlo yo lo felicito a Edgar y lo respeto mucho pero no significa que el resto de Nicaragua pueda hacer eso porque estaríamos vendiéndole a la población un mensaje que no es el más correcto en relación al respeto que se le debe tener a un país que sufre que gime porque ha sido aplastado en sus derechos y dignidad por una dictadura a la que este boxeador que como de nuevo les digo hace tiempo la mayoría admirábamos queríamos victoriábamos y lo respaldábamos y que hoy terriblemente para él y para nosotros mismos igual deseamos no que gane sino que pierda y si pierde lo celebramos increíble que es terrible hasta donde nos ha llevado Daniel Ortega y Rosario Murillo saludos a Sofía Robles que nos había enviado un superchat que dice que ahora se siente dice lo que es estar robado y efectivamente como les digo nosotros hemos sufrido fraudes hemos sufrido robos hemos sufrido confiscaciones hemos sufrido exilio destierro muerte luto torturas encarcelamiento todo eso quieren apartarlo y ponerlo a un lado y y hacerse los desentendidos con esto y no no es posible que nosotros lo aceptemos aquí está eso pobre muchacho de verdad que sí como fue también pobre Alexis que Alexis hasta lo terminaron matando lo terminaron aniquilando al campeón y dice la gente ¿por qué comparar el chocolate con Alexis? porque es el mejor después de Alexis es el mejor boxeador que ha tenido Nicaragua indiscutiblemente pero lamentablemente se deja manosear por este criminal por estos dictadores por estos protervos criminales que le sacan ventaja de cualquier manera a este pobre joven que en su humildad ni siquiera me parece se da cuenta de el papel que hace y como lo manosean y juegan con él por todas partes es terrible lamentablemente vamos con las caricaturas de hoy y comenzamos con la demanda del Guillén que nos presentó esta a propósito de la pelea robo dice y está el gallo con la bandera en el ring y dice si el gallo Estrada se robó la simpatía del pueblo digno que lucha por su libertad y ahí está Román con la bandera del genocida Ortega es mi gallo y la chamuca mi jefa policicarios y todos vivan los policicarios y todo esa indumentaria vergonzosa que porta este este pobre muchacho que como les digo es manoseado y utilizado por la dictadura de una manera infame vamos con Caco que hoy nos presentó esta se la robaron dice son mafiosos corruptos ladrones es la conversación que está dentro de un vehículo y dice el bombero que está despachándoles en una gasolinera hablará de la pelea o de la mafia petrolera pues yo creo que de las dos cosas para los dos cabes porque en los dos lados está el asunto aunque en Nicaragua nos preocupamos a veces más por una pelea verdad y por un pleito como este que por el robo por el robo de la pelea que por el robo de que nos hacen a los nicaragüenses con el aumento en los costos de los combustibles aquí está la de Pedro Javier Molina y es igual en el mismo sentido con el mismo tema de Caco su combustible es la sangre del pueblo y aparece una bomba con una manguera que alimenta el chayo palo bárbaro durísimo y es la verdad si va a comer fitanga nicaragüense la West Miami la Kotler Bay y la Palmetto Bay recuerde West Miami Kotler Bay y Palmetto Bay no hay discusión en el sabor de la comida nicaragüense la sazón está ahí y usted cuando vaya se va a encargar lógicamente de darnos la razón y decir que bárbaro los que han ido a comer tacos ahí dicen que llegan todas las veces que sea necesario porque los tacos se acaban rápido y de ahí para adelante toda la comida deliciosa usted no no para usted agarra toma por aquí se me mete también gallopinto carne asada maduro frito con queso frito con tajada ensaladita tres leches dame todo eso que es muy rico muy nica en las fritangas la West Miami la Kotler Bay y la Palmetto Bay de nuevo un abrazo para la familia el doctor Carlos Cárdenas nuestro amigo que ha pasado a la presencia del señor el doctor Carlos Cárdenas Ortega que ha fallecido esta mañana y nosotros en la última conversación que pudimos tener con él el 8 de marzo por teléfono cuando ya estaba enfermo nos comprometimos a seguir dando una batalla porque fue lo que nos pidió y lógicamente que al igual el compromiso que hemos asumido con decenas de víctimas y de centenares de muertos en Nicaragua y los encarcelados los que están presos los que han sido torturados pues con él también hicimos ese mismo acuerdo verdad que descanse en paz el doctor Carlos Cárdenas un hijo de Nicaragua un gran hijo pero también un gran amigo hasta siempre doctor descanse y tenga la seguridad que vamos a seguir batallando por nuestro país gracias por habernos acompañado amigos televidentes y oyentes les recuerdo que los muertos los heridos los desaparecidos los secuestrados políticos los que estamos en el exilio nuestras familias y la mayoría del país vamos a seguir pidiendo verdad justicia libertad y democracia cambio cambio y cambio manténgase firme y digno recuerde que no hay mañana sin café ¿estás listo? entonces disfruta de café con vos es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo abordados de manera profesional amena y sin tapujos ¿estás listo? disfruta de café con vos